San Vicente es una comunidad fronteriza con Nicaragua, en la cruz de Guanacaste. Es uno de los tantos puntos ciegos por los que entran los migrantes hacia Costa Rica. Uno de los pueblos olvidados por el estado costarricense que tomó relevancia con la pandemia. Aquí prácticamente estábamos abandonados. Hasta ahora es que han andado patrullando aquí. Ahora con el asunto del COVID. ¿Y de aquí ve usted? No, allá en la casita. Porque aquella es la casa de un hijo mío. Pero como le mataron a su esposa. Se llamaba Daris del Carmen Mora Gutiérrez. Y vivía aquí en San Vicente. Un lugar escondido, lleno de naturaleza y calma. Es también de los lugares más pobres de Costa Rica. Nosotros prácticamente lo que vivimos aquí es de la agricultura, del plátano, todo eso. Y ahora en el asunto del plátano una parte se ha perdido porque no hay comer. Aquí llegó Daris hace 21 años, proveniente de Nandaime. Y cruzó por uno de los puntos ciegos de la frontera, el Tablón, la comunidad nicaragüense a la par de San Vicente. Nos venimos de Nicaragua, pero cuando yo me la traje, ella tenía apenas como 8 años. ¿Ustedes en Costa Rica sacaron alguna condición migratoria? ¿Nadie tiene? ¿Ni Daris también? No. Ellas aquí estudiaron, ella estudió aquí, sacó su sexo, estuvo en el colegio. Muy alegre era ella. Nos salía de la iglesia a su casa y nos visitaban. Si alguien pasaba, ella le daba de comer, le daba algo, algo le alistaba. Era una persona lo más bueno que había en la vida. Era líder de la iglesia. Daris conoció a Eliezer, el hijo de doña Vilma, cuando ella tenía 15 y el 22. Eliezer y Daris se casaron el 5 de junio de 2010. La pareja tuvo dos niños. El 19 de diciembre de 2018, Eliezer vio a Daris por última vez. Me vine a trabajar como a las 5 y media, salí de la casa. Y yo quedo en la casa con los niños. Y yo iba a hacer mandato. Eso fue un miércoles, que ella se fue para el tablón a las 6 de la mañana. Salió de aquí. Ya, y estaban haciendo un VH, ¿cómo es que le llaman eso a ustedes? De canastilla con la muchacha. Y se fue al tablón, porque como decía, que son las pulperías más cerca que quedan aquí. Yo tuve un presentimiento de que ella pasaba siempre para la iglesia. Ese día no la vimos pasar. Y yo le pregunté a mi hermana que si no había visto pasar a Daris. Y me dijo que no, que no la había visto pasar ella. Pero yo dije, ¿será que esta muchacha ya bajó o qué será? Hasta más tarde, porque le estuve esperando, esperando que llegara y nunca llegaba. Como a las 5, ya no había llegado todavía. ¿Cuándo se dio cuenta usted? Nosotros le dimos cuenta ya hasta las 6 de la tarde, el día ya que se llegaba, ya no había aparecido. ¿Será que se la llevó un hombre? Dije yo, secuestrada. Pero que la tenga, la devuelva, porque ella tiene sus hijos, dije yo. ¿Por qué sabe, juez, de las 6 de la tarde hasta las 1 de la mañana a la búsqueda? Sí. Ya nos quedamos con esa inquietud nosotros, y ahí nomás llegó él y me dijo, nos dijo, que si le podíamos hacer el favor de venirnos a cuidar los niños, porque Dari se había ido para el tablón y que ya lo habían ido a buscar allá arriba y no había aparecido, ni había venido el tablón. La gente se fueron, vinieron creo que a las 12 de la noche a buscarla, como a las 12 y 40 vinieron de buscarla, y no, ya vinieron y dijeron que no había nada. Yo cuando ella vino con él, me fui allá arriba a llamar a la policía. Y ahí al rato, como a las 9 y media por ahí, vino una patrulla. Y yo le dije que se había perdido la muchacha y que ocupábamos que por favor, por lo menos nos acompañaran a buscarla a la orilla de la frontera. Y ellos dijeron que no podían porque, aparte de que andaban solo dos, y que ellos no podían porque, la verdad, que tenían que esperar 48 horas para comenzar la busca. Más de 30 hombres de San Vicente buscaron a Daris. Vino mucha gente aquí, porque en ese momento todo el pueblo se reunió aquí, y aquí amanecimos todito. Pero, ¿y la búsqueda ustedes la hicieron cruzando incluso la frontera? Sí, claro. Sí, claro. La policía en la búsqueda no participó, ni la costarricense, ni la nicaragüense. Ah, no. Solo llegaron cuando ya la encontraron. Sí, nada más. Cuando vino el papá de Daris, como a las 12 y 40 por ahí, ya en la madrugada, yo le dije a él que esto no era que Daris, que no era nada bueno esto, que fuéramos a Liberia a poner la demanda. Pasada la medianoche, el grupo tomó un descanso y retomó la misión al día siguiente. Yo venía con el papá de ella, y él me dijo qué era lo que pasaba. Yo le dije, ya me llamaron, la hallaron, pero la hallaron muerta. El papá nada más me volvió a ver, él agachó la cabeza, él no me dijo ni sí ni no. Y entonces solo lo que me dijo, que sea la voluntad de Dios. Y un hermano mío se vino adelante y me dice, ya la hallamos, dice. Pero yo creí porque la habían hallado tal vez de otra manera viva. Pero está muerta, me dice, la mataron, dice. Porque a ella le montaron un poco de tallo y chahuita, trozaron y la montaron encima. Y hojas de chahuita y tallo y una guinea madura encima, dice, que le pusieron al cuerpo. Cuando ya después le cayó todo el pueblo, a velarla ahí hasta que llegaran a levantarla. Llegó a levantarla la policía de Nicaragua porque estaba al otro lado de la frontera. ¿Cómo le llaman eso? Los florences. Sí, los florences llegaron. Ella de donde se sacó ahí la revisó, el médico forense, de donde la sacaron del hueco. Y ahí pidieron unas cobijas, se tapó y ahí el médico le hizo todo, la autopsia, dicen. Pero sí, lo que el médico forense dice que ella fue violada, fue horcada y fue desnucada. Pero en la acta dice que fue asfixiada. La familia y los vecinos de Daris conocen al sospechoso de haber cometido el crimen. Sí, todo. Y salió positivo el carajo ese que nosotros sospechábamos. Incluso él anduvo temprano con nosotros buscándola a la muchacha una noche. Y decía que no estaba para ese lado, que la buscábamos para otro lado. Y él sabía que no la había dejado. Y cuando él vio que la llamó, de ahí se desapareció. En Nicaragua, la Fiscalía de Rivas presentó una acusación el 14 de enero de 2020. A los dos días, el 16 de enero, el juez giró orden de captura. Luis Adalberto Acosta López, conocido como El Ñambo, fue acusado por violación agravada en concurso real de delito de asesinato agravado. La familia de Daris no está enterada del proceso. Yo no sé por qué no hacen nada sobre referente a eso, ni la de aquí ni la de allá. Porque eso no es justo lo que él hizo. El sospechoso de haber matado a Daris se encuentra prófugo. Las autoridades nicaragüenses no han solicitado a Costa Rica apoyo en la búsqueda de Acosta. La oficina de Interpol en Costa Rica tampoco recibió solicitud alguna ni de las autoridades costarricenses ni de las nicaragüenses. En Nicaragua, el 57% de los femicidios ocurridos durante el primer semestre de 2020 no serán castigados judicialmente, porque los agresores están prófugos, se suicidaron o fueron absueltos. Y la verdad que me hace sentir mal y me molesta. Es cierto, yo reconozco que ella murió a un nicaragüense, pero como yo creo que... Eso es lo que pienso yo, que la policía por lo menos hubiera pasado, hubiera ido a la orilla de la frontera a buscarla a ella. Pero realmente no tuvimos ese apoyo la policía. Al menos a nivel de fiscalía no teníamos ningún tipo de investigación abierta. Normalmente los países nos regimos por el principio de territorialidad. Es decir, donde se comete el hecho, como tal, o donde surgió el principal efecto, va a determinar la competencia. Es una cuestión de soberanía de Estado, de cada Estado, de que efectivamente los hechos sean conocidos por dichas autoridades. Yo no les esperaba muertas. Yo no aceptaba que ellas estaban muertas. Y yo no puedo dejar a mis niños solos. Los hago yo y ustedes me quedan solitos ellos, los únicos que me dejó ellos. Los hombres de la comunidad dejaron de frecuentar el tablón debido a la pandemia. Las mujeres dejaron de ir desde mucho antes. Antes iban al tablón las mujeres a ser mandados. Tal vez que a buscar un jabón, que a buscar un aceite, algo ahí que hacía falta en la casa. Ya de ahí para acá se terminó todo. ¿Usted ha seguido yendo al tablón después de que eso pasó? Nosotros no vamos. Casi vayan. Nos vamos casi ya. Casi vende que pasó eso. ¿Por qué? Nos gusta. Se recuerda muchas cosas a uno porque de todas maneras tiene que pasar propiamente a donde nosotros hayamos ahí. La gente, las mujeres, aquí y ahora ya uno no camina solo. Yo el otro día le había dicho a Alice que cuando pusieron esas luminarias ahí, que esto era bonito aquí cuando estoy iluminado. Pero ya y se fundieron esas luminarias, servicio al cliente supuestamente que le sale a uno en los recibos de luz y aquí estamos en tinieblas y eso siempre se paga. Uno viaja tanto aquí a agarrar un bus una hora y el camino tan solo. Saber que en cualquier momento yo, mi hermana, mi mamá, cualquiera de nosotros podemos ser de vuelta. Puede salir ese hombre. Y ahí muy inseguro por, como digamos, cuando no están los varones, a mí me da miedo, yo me encierro adentro o estoy pendiente. Ay, se me puede meter por las ventanas ese señor. Yo no decía la peor ni, ni recordarlo. Pero para mí era la mejor hija que yo tenía. Yo no sé por qué fue que le pasó eso a ella. Pues que la hayan matado de esa manera. Ahí quedó ese vacío en esa iglesia para siempre, como está diciendo el pastor. Ella andaba ya organizando los juguetes que le iban a los niños para diciembre. Y hasta ahí se llegó todo. Que uno vea, este es el cordón fronterizo. Y yo digo, ¿por qué el gobierno piensa de que será que uno no vale? A casi dos años del femicidio impune de Daris Mora, su familia y sus vecinos no la olvidan. Por el contrario, piden justicia. Entre el miedo y la indignación siguen su vida, cuidándose entre ellos. Y siempre los cuidamos entre unos y los otros. Nosotros siempre hemos sido en esas partes muy unidas, porque si uno tiene es como que tenga el otro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.